Enrique García, presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Bueno, los pilares de la misión de CAF son el desarrollo sostenible y la integración regional. Y el desarrollo sostenible es un concepto integral que busca el equilibrio entre eficiencia microeconómica, estabilidad macroeconómica, inclusión y equidad social y equilibrio ambiental. Y la parte, el otro pilar, integración regional, nosotros la vemos no como un lujo, sino como una necesidad. Ese es el planteamiento central de la institución y sobre la base de la cual hemos construido una institución que nació en su origen como un banco subregional de los países de la comunidad andina, del grupo andina en su momento, y que se ha transformado en un banco que acoge a países de América Latina, el Caribe y España y Portugal son los únicos dos países fuera del ámbito de la región latinoamericana. Bueno, en realidad el tratar, el objetivo central es el desarrollo integral y depende de los países, pero el énfasis que nosotros damos es en apoyarlos precisamente en construir una agenda de largo plazo donde la inversión en sectores críticos para el desarrollo, entre los cuales están la infraestructura económica y social, el tema del sector productivo, la innovación y la institucionalidad son factores muy importantes. CAFE es una institución que produce una serie de documentos importantes también en el plano intelectual que son una base para ayudar a los países a transmitir conocimiento, mejores prácticas y ese esfuerzo va de la mano con productos y servicios de carácter financiero que incluyen préstamos que son de corto, de largo, de mediano plazo, cofinanciamiento, cooperación técnica. Existen además una serie de otros aspectos que tienen que ver no con solamente las áreas más tradicionales de la infraestructura, el sector productivo, los sectores sociales, pero también áreas como la cultura, la música, el deporte, el desarrollo de las juventudes, que son factores muy importantes para construir una base sólida en el desarrollo. Bueno, lo que nosotros vemos es que en América Latina, no obstante que estos últimos dos, tres años, ha habido un cambio en los vientos, que como vemos el crecimiento económico no es el mismo, inclusive varios países han tenido situaciones adversas, sin embargo América Latina no está en una crisis como la que tuvo en los años 80 y consecuentemente esto es un momento para hacer un esfuerzo serio que signifique en esencia mover a la región de un modelo más de lo que se llama ventajas comparativas tradicionales muy basadas en los precios de los commodities, o sea, materias primas sin valor agregado, a un modelo que incorpore innovación, tecnología, para que se dé mayor valor añadido a los recursos que Dios bendito le puso en la tierra, pero al mismo tiempo para entrar en otros campos en transformación productiva que le dé las ventajas competitivas necesarias para insertarse en forma práctica y real en las cadenas de producción globales. Bueno, los 25 años, y además coinciden con los 25 años que yo soy presidente de la institución, han sido años muy interesantes que no han sido continuos, se iniciaron con mucho entusiasmo después de la crisis de la deuda y los años difíciles que tuvo América Latina en los años 80, que fue la crisis más profunda que implicó una década perdida para la región, y los 90 comenzaron con entusiasmo, un entusiasmo que implicó un relanzamiento de los esquemas de integración, reformas importantes, y en ese marco nace precisamente el concepto de las cumbres iberoamericanas, en el encuentro de dos mundos que se origina a principios de los 90, y que da origen a que en la primera cumbre de 1992 se creara precisamente el concepto de la Casa de América. Y CAF de ese momento tuvo el mandato para incorporar a España y Portugal y eso lo hicimos. Si vamos al desarrollo, yo creo que los años 90 fueron años de políticas de cambio, y luego la parte inicial de este milenio ha sido positiva, muy positiva para los países, especialmente el sur, por una razón, porque tuvieron la suerte de la bonanza de los precios de las materias primas gracias al dinamismo de China, lo que hizo que se impulsara el crecimiento económico y al mismo tiempo se redujera en forma dramática la pobreza en la región, y significó al mismo tiempo la incorporación de sectores masivos a las clases medias. Eso fue lo bueno. ¿Qué fue lo malo? Lo malo es que fuimos complacientes en el sentido de que no ahondamos en nuevas políticas y nuevos cambios estructurales para dar ese salto de ventajas comparativas a ventajas competitivas, y lo cual fue una lástima, y ahora vino el nuevo golpe, digamos, de estos años, con una disminución del ritmo de crecimiento. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos en crisis, y que la mayor parte de los países, salvo algunas excepciones, que todavía están en un proceso de ajuste macroeconómico, están en condición de llevar adelante esas reformas que le permitan a América Latina un relanzamiento de su esquema y su ritmo de crecimiento, y también un punto de inflexión para revisar los esquemas de integración regional, y lo que señalaba anteriormente, tener una mayor colaboración, cooperación a nivel regional, para permitirle a la región jugar un rol mucho más importante en el mundo. Gracias por ver el video.